Son las 3 de la tarde, 36 minutos. Es hora de hablar de nuestros ríos, pero sobre todo de nuestra preocupación por ellos. Quiero compartirles una información que presenta la National Geographic. Ellos, pues mirando como siempre a la actividad humana frente a lo que hace, frente al tema del medio ambiente. Ellos preocupados porque, como lo hemos dicho en varias oportunidades en este espacio, se están alterando los ciclos de lluvia y las sequías en la cuenca del río Amazonas, el mayor sistema hídrico del planeta que juega un rol clave en el sistema climático mundial. Sin embargo, debido a la explotación humana, la región está sufriendo cambios que ya están afectando a la biodiversidad, al clima y, por supuesto, a las personas preocupadas por este tema. Y buscando personas que tengan el perfil de asesorarnos, pues hemos encontrado a doña Marcela Núñez. Ella es investigadora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas CINCHI. Es licenciada en Biología y tiene una maestría en estudios amazónicos. Es experta en ecología y taxonomía de microalgas acuáticas, limnología y calidad del agua en ecosistemas acuáticos amazónicos. Una persona muy autorizada para hablarnos de qué le está pasando al río Amazonas, por qué nos preocupa la sequía en el río Amazonas. Doctora Marcela Núñez, un placer tenerla con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes. Un saludo muy fraternal para ti, Gloria Elizabeth, y a nuestra apreciada audiencia desde Leticia Amazonas, al sur de Colombia. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción que esté allá! Está bellísima esta región. Algún día los colombianos que no han ido y venían a hacer un plancito, lo posible. Por favor. Sí, hermosísima. Pues nos emociona saludarla porque usted sí conoce muy bien el tema del río Amazonas, pero como para iniciar con una clase de sociales que seguramente no la dieron y que se nos olvidó, ¿dónde nace el río Amazonas y por qué es tan importante? Bueno, el río Amazonas nace en el nevado Mismi, que está cerca a una altitud de 6.000 metros sobre el nivel del mar, que está ubicado en la cordillera de los Andes, en la ciudad de Arequipa, en el Perú. O sea, su nacimiento es en el Perú. A medida que las aguas de este nevado fluyen como pequeñas corrientes, se van transformando en riachuelos, estos van llegando a otras quebradas un poco más grandes y a su vez estas desembocan al río Apurimac, que es un tributario del río Ucayali, que luego converge con el río Marañón para dar origen al gran río Amazonas. Es una serie de cursos de agua que lo van a formar, ¿sí, señora? Claro, claro que sí. Bueno, una clase de sociales que no se nos olvidó. De pronto, ese río, ¿cuántos países, para que nos recuerde, por favor, atraviesa? Sí, correcto. Recorre de diferentes países. Entonces, su importancia radica en que este gran río, junto con los miles de tributarios que tiene, cubren una extensa superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, casi como 7 veces lo que es Colombia continental, y recorre 3 países, Perú, Colombia y Brasil. Pero su gran cuenca abarca o tiene influencia en una gran parte del norte de Sudamérica, sumando Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinamia. También es el área de mayor bosque húmedo tropical del planeta y transporta cerca del 20% del agua dulce que llega a los océanos, en este caso, por el Atlántico. Entonces, asociado al gran río Amazonas, se encuentran estos miles de tributarios y lagos de diferentes tipos y también extensas áreas del bosque inundable. Entonces, tanto el agua como los suelos y los bosques contienen la mayor diversidad del planeta. Por ejemplo, en el caso de los peces, representan el 15% de todos los peces de agua dulce registrados en todo nuestro planeta Tierra, con más de 2.000 especies. Esas cifras son súper importantes a la hora de definir cómo es nuestra región, nuestra cuenca amazónica. Nuestra cuenca amazónica es ese río que tanto queremos y que tanto deberíamos cuidar, pero que también nos preocupa. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Qué le pasa al río Amazonas? Mire, la escuchan en todo el país y seguramente nuestra audiencia ha escuchado que el río Amazonas, que estamos preocupados por el río Amazonas. ¿Qué le pasa? Expliquémosle a nuestra audiencia qué le pasa al río Amazonas. Bueno, sí, es cierto. O sea, ¿cómo entender que en medio de un país que está inundado qué es efectivamente lo que pasa en el río Amazonas? ¿Se está secando? Es como la pregunta. Entonces, para responderle es importante recordar que nuestro planeta tiene una línea imaginaria, que es la línea del Ecuador, que divide a nuestro planeta en dos hemisferios, el norte y el sur. La mayoría del territorio colombiano está en el hemisferio norte, porque la línea del Ecuador pasa, digamos, a la altura de Puerto Leguizamo del Putumayo. Por esta situación, entonces, Leticia se ubica en el hemisferio sur. El sistema de nubes que genera las lluvias en nuestro país se conoce o recibe el nombre de zona de convergencia intertropical, o SIC. Esta se desplaza hacia el norte o hacia el sur de nuestro país, dependiendo de la influencia de los vientos que se llaman alicios, del norte o del sur. Entonces, en este caso, en los primeros meses del año, la SIC está en la posición más sur. Por tanto, aquí llueve más en ese periodo, mientras el resto del país, del hemisferio norte, llueve menos. Entonces, esta SIC empieza a moverse hacia el norte y por donde pasa va a generar lluvias. Por ejemplo, en Bogotá, la primera temporada de lluvias se presenta entre abril y junio y luego otra segunda entre octubre y diciembre. Y así, para otra vez retomar el ciclo, la posición inicial del año. En resumen, digamos, cuando llueve en el norte, no llueve en el sur. Entonces, esto explica en gran parte por qué en este año, en el 2022, hay fuertes lluvias en la mayor parte del país, mientras que en Leticia hay menores precipitaciones. También unido a esto es que en este año, además del periodo normal de lluvias del segundo semestre en el hemisferio norte, estamos en el año La Niña, por lo que los promedios de lluvias y caudales de todos los ríos se incrementan. Entonces, de acuerdo al anterior, es importante comprender que es normal que los ríos de nuestro país tengan temporadas de mayor caudal que en algunos sectores inundan vastas regiones que se conocen como rondas hídricas y que en otros momentos disminuyen estos caudales cuando llueve menos en este territorio. Cuando los ríos y los humedales tienen bosques, que es la palabra clave, dentro de esta ronda hídrica, estos ecosistemas regulan el agua, como estos excedentes de agua. De ahí la importancia de su presencia para suavizar el impacto de las fuertes lluvias o de las escasas precipitaciones. Últimamente hemos visto noticias muy tristes relacionadas con esa agresividad de las lluvias, digámoslo así, de los ríos sobre zonas cercanas a estas riberas donde también, bueno, por una equivocada planeación hace que las poblaciones vivan justo casi dentro de los ríos sufriendo las consecuencias. Entonces, la importancia de la vegetación riparia es fundamental para evitar estos fuertes movimientos de agua y que impactan a la sociedad. Claro. A nosotros siempre nos dicen que la deforestación es gran parte del problema del Amazonas. ¿Por qué nos dicen eso? ¿A qué se debe que este impacto de la deforestación genere preocupación por el río Amazonas? Claro. Univa lo mencionaba anteriormente y diferentes estudios señalan el impacto de la deforestación en estos cursos y cuerpos de agua porque transforma el régimen hidrológico de los ríos. No es que disminuya las lluvias, sino que genera caudales e incrementos intempestivos que no eran normales en un río cuando no hay bosque pues que lo pueda que este bosque cubra y lo proteja. Entonces también produce sequías severas es decir que transforma el régimen de una manera más fuerte más cambiante y esto está relacionado con la deforestación. Entonces al talar los bosques riparios se transforman estas rondas hídricas y entonces los ríos cambian sus condiciones. Entonces pues es cuando se llevan las aguas pues en sus grandes masas llevan vías casas y pues ocasionan fallecimiento de personas. Entonces los árboles son esenciales para el manejo y la regulación hídrica. Una cuenca sin bosque es una cuenca que no precisamente no va a tener esta regulación hídrica y toda el agua pues va a ir contra todo lo que pasa en su camino y pues en realidad es el bosque que regula este impacto. Entonces sí se pueden presentar temporadas en donde no llueven hay bajas lluvias pero los ríos no se secan es decir que el bosque nivela paulatinamente el agua y va a conservar estos ecosistemas conexos. No pues tienen un impacto grandísimo. Grandísimo y también por ejemplo en el caso del río Amazonas en Leticia no tiene una alimentación importante de tributarios colombianos. Entonces serían el río Napo los que tienen gran influencia son el río Napo en el Ecuador los ríos Ucayali y Marañón en Perú que son los que en últimas van a determinar las condiciones hidroclimáticas y los patrones de niveles de cambios e inundaciones de cambios de nivel e inundaciones. Por eso no solo la deforestación afecta esta gran cuenca sino también la contaminación la expansión de la frontera agrícola y ganadera la minería entre otras actividades van a afectar las cuencas altas y que en últimas van a afectar los otros países de la cuenca. Claro Claro que sí Pues doctora Marcela Núñez vamos a hacer una pausa pero va a ser muy corta y regresamos porque necesitamos seguir hablando sobre el Amazonas las consecuencias que tienen los niveles en los ecosistemas y las comunidades aledañas al río porque se dice que están en sus niveles mínimos Ya volvemos Radio Nacional de Colombia Estamos donde tú estás Kevin Johansson regresa a Bogotá con su gira Tu Ve Tú Con sus sonidos particulares viviremos la celebración del reencuentro La cita es el 3 de diciembre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán Informes en tuboleta.com Invita Radio Nacional de Colombia Radio Nacional de Colombia en Caldas Manizales 92.7 FM y 1000 AM Contacto directo La radio a tu servicio está al aire Así es Estamos al aire hoy en contacto directo con un tema que nos debe preocupar a todos donde quiera que nosotros estemos donde quiera en cualquier lugar del país donde estemos pues naturalmente que nos preocupa nos preocupa definitivamente el tema que tiene que ver con el río Amazonas porque si se nos pierde el río pues imagínense ustedes qué puede pasarle al mundo es el pulmón del mundo además es la fuente hídrica más grande del planeta una de las más grandes del planeta quería preguntarle la doctora por qué se dice que está en sus niveles mínimos por qué se dice que el río está en sus niveles mínimos usted nos ha dicho ya doctora Marcela Núñez que pues naturalmente es investigadora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas que el río pues se ve impactado con la deforestación porque justamente son los árboles los que mantienen la fuerza de la tierra pero por qué se dice que está en sus niveles mínimos sí precisamente por lo que tiene esa diferencia respecto al Ecuador en determinados meses se incrementan las lluvias incrementan los niveles del río y en otros momentos estas lluvias ya son menores y por lo tanto ya el agua solo va el río Amazonas va a seguir un curso su curso normal y no va a digamos desbordarse no va a inundar las zonas de acuerdo a las precipitaciones entonces es un es un fenómeno es un proceso que sufren los ríos es normal que tengan un régimen hidrológico de incremento de lluvias de baja de perdón de incremento de los niveles y baja de esos niveles es normal entonces digamos el punto es que no hemos convivido con esa cultura anfibia como lo llamó en un libro el instituto humboldt esa cultura anfibia que es vivir y convivir con estos sistemas pulsantes que inundan en unos momentos y en otros no claro como entender doctora que mientras gran parte del país se escucha que se está inundando que hay inundaciones cierto pero el río amazonas no tiene ese mismo panorama cierto uno escucha que se está secando como usted nos lo ha explicado como entender esto si pues precisamente por el efecto de esta zona de convergencia esta franja de nubes que se desplaza por estos vientos ellos van a generar unas lluvias que van a incidir en el caudal de los ríos en este caso por ejemplo el río amazonas su su flujo su su agua el agua que va a alimentar este río proviene es básicamente lo que le proporcionan los ríos en Perú como son el Marañón el Ucayali y también el Napa en el Ecuador entonces el volumen de agua de esos ríos depende también de las lluvias de esos sectores entonces es normal que en unos momentos bajen esas precipitaciones y por eso aquí el río amazonas está bajito en el nivel en su caudal y en otros momentos cuando haya lluvia pues aquí se va a incrementar ese nivel del río ese caudal entonces son son factores diferenciales que va a marcar la zona ecuatorial esa línea imaginaria que comentaba que mientras que en unos periodos del año llueve en el norte aquí tenemos sequía y es normal realmente realmente es la dinámica de los ríos claro como sí dime no no doctora quería preguntarle de pronto uno como como proteger el río amazonas es nuestro pulmón es nuestra herramienta es nuestro nuestro afluente principal cómo protegerlo qué acciones se hacen prioritarias para ellos ok pues sí efectivamente es preocupante por ejemplo lo que he mencionado a la altura de Leticia la velocidad de la corriente está disminuyendo y además como están creciendo numerosas islas genera un serio problema en el muelle de Leticia el cual es flotante es decir que sube y baja de acuerdo a los niveles del agua y pues ahora gran parte de esa estructura está enterrada porque el río se ha ido alejando qué pasa esto ha generado sobrecostos en todo el transporte de carga que llega a Leticia y estos costos pues son muy altos para comerciantes y para nosotros los pobladores de la ciudad y también pues para el departamento del Amazonas porque Leticia surte pues a las áreas no municipalizadas entonces ante esta problemática si Colombia tiene un proceso de sedimentación acelerado por la formación o crecimiento de islas y pero tiene un proceso de erosión de sus riberas hay mecanismos ingenieriles hidráulicos que permitirían recuperar algunos de estos cauces y pues bueno eso lo ha demostrado diferentes estudios que se han realizado los cuales se deben actualizar y digamos ante esa nueva dinámica de islas es importante saber cuál sería la alternativa más conveniente para este tramo para que digamos el río no se vaya de Leticia y no afecte a las poblaciones locales que viven y que se surten de los servicios ecosistémicos de este río en los tres países y además señora sí sí además que es la vida de la región allá todo casi se mueve alrededor del río exactamente sí en turismo en recreación o sea ofrece una multitud de servicios ecosistémicos de agua de vida que realmente sí se verían afectados entonces por eso es importante además de estas posibles cosas que se puedan realizar también es importante el fortalecimiento de digamos de las relaciones de estos países de las políticas la educación y la investigación en pro de conservar y restaurar este el restaurar claro pues doctora Marcela Núñez ha sido usted muy amable por sacar ese tiempo para estar con nuestra audiencia hoy seguramente la vamos a seguir molestando porque de verdad que ese es un tema que merece ser tratado en este espacio de la radio pública muy seguido nos preocupa el río Amazonas muchas muchas gracias muchas gracias Gloria por permitirme hoy hablar del río Amazonas y por esta grata invitación también los invito y a todos a ti y a todos los oyentes a Leticia en la ciudad donde me encuentro bienvenidos a la Amazonia que representa el 42% del territorio colombiano para sentir esa energía y conocer las maravillas de esta gran región de sus bosques aguas, suelos biodiversidad culturas ancestrales pobladores que hacen de esta tierra una esperanza de vida claro todos invitados entonces muchas muchas gracias un abrazo inmenso y que bueno poder tenerla con nosotros cuatro en punto de la tarde un agradecimiento especial a la Sandra Carolina Arias quien nos ha hecho la producción a don Héctor Londoño que sigue con ustedes ahí